Hola a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos una vez más a DECO COE. Si me estás viendo por primera vez, mi nombre es Roberto Herrera y en este canal tratamos sobre decoración, ideas para el hogar, mucha inspiración y, bueno, un poco de todo. Y en concreto, hoy os traigo para abrir el año un jaúl de la mano de H-Momentos. Bueno, pues antes de comenzar el vídeo, desearte muy feliz 2022, muy contento de que estés un año más aquí conmigo y, bueno, al igual que el año pasado, abrimos este año con otro jaúl, un jaúl así breve, pero en el que os quiero mostrar con detalle todas y cada una de las cositas que H-Momentos me ha enviado para decorar un poco en casa, en fin, he hecho como una selección de diferentes elementos para también ver calidades, ¿no? Ya que se trata de una página que no conocía, quizás vosotros tampoco os conozcáis y quise coger elementos diferentes para ver qué tal el tema de acabados, calidades... Así que en esta camarera tan chula, que por cierto esta es de Primark, os voy a mostrar todas y cada una de las cositas que me han ido enviando y os hablo un poquito de ellas. Tengo por aquí la tarjetita que me he apuntado una chuletita con los precios pero aún así, como esto se trata de una colaboración, abajo en la cajita de descripción tendréis todos los enlaces a cada uno de los artículos y de regalo para vosotros un 10%, ¿vale? Abajo estará todo especificado, así que no os preocupéis, disfruta del vídeo y vamos a comenzar a mostrarte las cositas. Bueno, en primer lugar, tengo por aquí estas cucharitas que en concreto me han mandado 6 unidades, ¿vale? Solo son dos modelos diferentes, mirad qué chuladas, porque se tratan de unas cucharitas de postre, unas cucharitas de las que se ponen para tomar el café y tal, con forma de flor. Esta es como una flor de almendro y esta es una rosa. Están bastante chulas, yo estas cucharitas las suelo ver cuando voy a tomar café o un brunch en Salvador Machiller que me gusta mogollón y me ponían estas cucharitas y me hizo mucha ilusión verlas en esta web y dije, ostras, pues yo las quiero tener en casa. A mí no me gustaron mucho y entonces pedimos 3 de rosa y 3 de almendro, de florecitas. Creo que había más modelos. Y en concreto, cada cucharita sale a 2,70, ¿vale? Esto por aquí. Luego, para ver qué tal el tema de, pues, tamaños, tema del cristal y tal, pedí esta tacita. Que mirad qué monada, quizá más para un café de estos expresos. Y la verdad que yo me la esperaba más grande, quizá porque tampoco me fijé mucho en el momento detalle, en las medidas. Quizá si lo hubiese mirado, pues, me hubiese llevado la sorpresa. Me la esperaba más tipotaza, más grandota. Pero mirad qué chula, totalmente de cristal transparente. Y el agarre, que es lo que me gustó, es una canica o una esfera de cristal de color. Está en ámbar, está en rosa, está en azul, está en verde. Hay mogollón de colores que si clicas en el enlace la verás y me parece súper chulo para tener el juego de 6. Pero ya os digo, yo pedí un, digamos, como cositas de cada para ver un poco de todo. Y al final, no gastarme todo el dinero en alguna cosa. Entonces, mirad, esta tacita está por 6 euros, la unidad. Y, no sé, me pareció bastante original porque, ya os digo, el asa no es un asa convencional, sino una bolita. Y para las personas que toméis así café expreso, café de estos cortitos, está súper chula. Esto por aquí. O sea, como digo, 6. Y luego tengo por aquí, que esto ha sido como lo más boom, lo más fuerte. Esto fue cosa de Emilio porque, como siempre en casa, no tenemos suficiente de todo. Y dijo, ya aprovecha la ocasión y pide una buena cubertería de 6 servicios. Entonces, el señor aprovechó y le dije, venga, pues elige tú algo también, ya que es algo para casa que lo podamos aprovechar y disfrutar los dos. Y tengo por aquí una cubertería de 6 servicios con el manguito, o sea, lo que es la parte donde se agarra en madera. En realidad es plástico, con acabado de madera, pero que da un aspecto bastante bueno. No me he atrevido todavía a lavarlo en el lavavajillas porque me da cosillas, no se vaya esto a desgastar o cualquier cosa. Pero bueno, ahora os mostraré porque hemos pedido mogollón y haré la prueba con uno. Entonces, hemos pedido 6 tenedores, ¿vale? Están por aquí. Lo quiero sacar todo. 6 tenedores. 6 cuchillitos, que mirad también la forma de cuchillo es súper mona, súper fina. 6 cucharitas, ¿vale? Las típicas cucharitas de postre. Yo soy muy de postre, la verdad. También con su manguito, todo es igual, de madera. Y el cucharón. El tipo de cucharón para platito de cuchara. Una buena sopa, sobre todo ahora en invierno. Y así como cosita que nunca habíamos tenido. Yo creo que yo esto lo tenía en mi casa en Cádiz. Y ya cuando me vine, obviamente se quedaron allí porque eran de mi madre. Pero son tenedores de postre, que también me gustan para alguna tarta, fruta, en veranito, así... No sé, me hizo gracia un tenedor así más pequeñito. Este es el convencional y este el de postre. Vale, cada una de las... Porque se venden por unidades, ¿vale? Que es cosa que también me gusta porque yo qué sé, imagínate que se te pierde uno y solo quieres comprar uno. Tienes que comprar la vacía entera. Cada unidad de estas son dos euros, ¿vale? Se diferencian en céntimos. Esta era como dos euros con ocho céntimos. Porque son precios, ya sabéis, en estas páginas que son en dólares. Cuando las pasas a euros, cambian un poco. Este era en como dos con ocho céntimos y este era como dos con veinte, algo así. Pero no sé, me parece... Para los chulos que son, me parece que está muy bien de precio. Y el acabado, la verdad, que es bastante bueno. No se ve así malillo. Que ya sabéis que muchas veces cuando se piden cosas por estas páginas, pues... Luego llega, no era lo que te esperabas. Pero con todo lo que he enseñado, bueno, y el resto en general, estoy bastante contento. Bueno, deciros que cada cubierto, que me parece algo súper bien... Uy, se me ha cogido la tarjetita. Mira qué tarjetita tan mona, ¿eh? Cada cubierto viene en cada bolsita de papel. Que me gusta bastante porque no son las típicas bolsas de plástico. Estas que son como sobrecillos de plástico y después se te llena todo de plástico. Porque esto al ser de papel incluso lo puedes reutilizar. Usarlo para guardar otras cosillas. No sé, siempre es mejor solución el papel que el plástico. Me parece un detalle súper chulo. Vino todo, que no lo he podido mostrar porque ya me desecho de la caja por espacio, básicamente. Venía todo metido en una cajita de cartón. Súper bien protegido, la verdad. Con virutas de papel de seda. De estas como... Tiritas como si fuera serpentina. Todo súper bien cogidito. Porque ahora veréis que hay cosas que son un poco más... Bueno, tanto esto como una cosita que os voy a enseñar ahora. Son un poco más sensibles, ¿no? Más frágiles. Y no sé, me vino todo como muy compactadito, muy bien preparado. Bueno, como he dicho... Vale, ya he dicho el precio de esto. Como prácticamente redondeando. Dos euros la unidad. Dos euros la pieza. Y os quiero mostrar ahora una cosita que me gustaba mucho, que llevaba bastante tiempo queriéndola tener. Y se trata de estos espejos con base. Esto venía en su cajita, así, súper bien. Esto es súper protegido. Pero también venía con un film de esto que lo quitas un poquito así ASMR. Bueno, pues este espejito viene con esta base de madera. Eso sí, la base de madera la verdad que, bueno, es un poco más malilla, por así decirlo. Porque es como este... Esta madera sí que es como virutas prensadas. Pensada, no sé si llega a ser DM, con esta plancha aquí que ya es como artificial puesta. Pero bueno, en fin. Lo importante es que luego cuando queda puesta se ve súper chulo. Y no solo estaba en esta forma así como de, no sé, forma irregular. Sino que también hay otras formas geométricas. La verdad que es bastante chulo. Y yo lo tenía puesto en la tontería que la habréis visto en Stories estas semanas anteriores. Y me gustaba bastante. Y cuando lo vi dije, esta es la ocasión de comprármelo. Y el espejo está en 9 euros, ¿vale? Que ya os digo que tenéis el 10% de descuento que os voy a dejar en la cajita. Y, bueno, poco más. No hay mucho más en este haul. Pero he dejado para el final esta pieza que me gusta mogollón. Que es este cojín. Pues al igual que todo, me fui pidiendo cosas diferentes. Y dije, tengo que traerme algo de textil. Quiero ver qué tal la calidad de los cojines y tal. Había apuntado más cosas en el carrito que luego tuve que retirar. Y digo, el cojín no lo puedo quitar porque eso. Quiero saber qué tal la tela. Y la verdad que estoy súper sorprendido. Porque es una especie de como terciopelo. El estampado. O sea, la impresión está súper bien. No se ve para nada de mala calidad. Yo en concreto me pedí estos pajaritos así, estilo picasiano. Porque me gustaban como iban con el azul de la pared. Y ya llevamos un rato, unos varios días utilizándolo en casa. Y súper bien. Venía solo la funda, ¿vale? Yo le he metido un relleno básico, normal, de cojín. Pues como decía, mira, por detrás básico, blanquito. La verdad, un poco atrevido a que sea un cojín blanco. Pero bueno, había un montón de modelos. Yo me cogí este porque me gustó mucho el dibujo. Y como decía, muy contento con el acabado del textil y lo que era la impresión. Luego, la funda del cojín, tan solo 4,75. Cosa que me sorprende porque las fundas de cojines suelen ser bastante caritas. Y como decía antes, yo diría que la medida es de 30 por 30. Igualmente, cualquier duda. Están abajo todos los enlaces, ¿vale? De cada uno de los artículos. Y bueno, en realidad, hasta aquí es simplemente este jaul pequeñito. Así como para abrir el año. Muy simplón. Y ahora lo que voy a dejaros es con unas imágenes, pues, de cada cosa en su respectivo lugar y en su respectivo uso. Así que nada más que decir que aprovechaba este vídeo tan breve para desearos muy feliz año nuevo 2022. Que va a venir cargada de muchas cositas, muchas cositas nuevas. Que espero que os hayan traído muchos regalos estas fiestas. Y bueno, si os han traído cositas de deco y tal, me encantaría leerlas en comentarios. Así que yo os dejo a continuación con estas imágenes. Y nos vemos, pues, dentro de muy poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!